Federico Rodríguez, una de las más incorporaciones que tiene el hospital Padre Bodo de General Hacha, médico terapista a la espera de la puesta en marcha de una terapia intensiva. Sí, bueno, la idea principal es eso, iniciar la apertura y que en este hospital funcione una terapia intensiva, que es lo que está necesitando la comunidad, y además la comunidad hospitalaria también, porque necesitamos manejar ya las patologías complejas en este lugar, en esta zona, y no ser un centro derivante totalmente. Pero bueno, la expectativa está, los colegas están entusiasmados, si bien sí soy una incorporación nueva y recién estoy iniciando las actividades, pero bueno, yo creo que no es muy lejano la apertura. El Ministro Coan habló del conocimiento que tiene en vos como persona y obrando como formador de tu profesionalidad. Sí, realmente ha sido un acompañamiento, digamos, casi indispensable. Todos en la etapa de formación siempre son los que aportan y el acompañamiento del señor Ministro en los pases de visita, en la formación, dándolos el aliento que uno necesita cuando está en formación y se ve exhausto y muchas veces hasta quiere o piensa en abandonar, siempre fue una palmada de Apolo. Así que él, el doctor Julio Plá, en realidad no quisiera nombrar para no dejar a nadie afuera, pero todos son indispensables en la hora de la formación. Y ahora, en la hora de puesta de función, mucho más. Federico, dos últimas. Primero, viniste con tu esposa. Primero, y segundo, ¿de dónde provenís? Yo soy de La Rioja, de La Rioja Capital. Ahí tengo mi familia. Sí vine con la doctora Álvarez, que también es ginecóloga. Con mucho entusiasmo también para ver si el destino final se hacha, no lo sabemos. Pero bueno, es un lindo lugar para comenzar una nueva etapa de vida. Felicitaciones. Muchas gracias.